Hola mis jardineros, bienvenidos a mi pequeño jardín mágico, mi nombre es Jenny, la habla de la ciudad de Barranquilla, Colombia. Bueno jardineros, primero que todo les deseo feliz navidad, próspero año nuevo, que este año que viene, 2022, sea un año de muchísima salud, abundancia, prosperidad, vida. Les deseo de corazón, gracias por su apoyo, a toda su familia les deseo salud, muchísima salud, eso es lo más importante que es lo primero que tenemos que tener todos. Bueno jardineros, y gracias por su apoyo, gracias de verdad, gracias por esos hermosos comentarios y tenemos que seguir creciendo. Bueno jardineros, les quiero contar que me siento un poco triste porque de verdad que el jardín, pues que el jardín está un poco feo, yo lo veo muy feo, maluco, porque hubo mucho invierno, se me dañaron muchas suculentas, muchos cactus, muchas plantas también se perdieron con mucha agua, y pues se fue el invierno, pero llegó las bristas de aquí de Barranquilla, y les cuento que son muy fuertes, mis plantas todo el tiempo andan muy secas porque la brisa la seca, y aparte de eso, las bristas me han dañado muchas plantas, las han puesto muy feas, las han maltratado, y se dio el jardín un poquito, muchas plantas muy estropeadas, muy dañadas, y pues yo soy muy dedicada a mi jardín, a cuidarlas, y sobre todo para que ustedes vean lo bonito que está. Pues si quiero hacerles un recorrido para que se den cuenta que también hay que mostrar no solo lo bonito, sino también lo malo, y pues si, si me siento triste porque mi jardín se ve feo, y bueno, esperemos que con el 2022 este jardín esté totalmente renovado, y es bello para ustedes, así que bienvenidos, vamos a hacerlo para mostrarles, para que se den cuenta de que si, les digo que mi jardín está maluco. Bueno mis jardineros, lo que les vengo diciendo, si, miren como están mis coleos, mis coleos estaban muy hermosos, yo se los mostré a ustedes en un video, miren como está, el invierno me los puso feo, después llegaron las brisas, y de verdad que no les asentó nada bien, miren como están de feos, de verdad que me duele, porque yo todos los días he estado pendiente de ellas, me les ha caído un poquito de plaga, el jardín de mi vecina tiene plaga, y pues, hoy casualmente lo fumigó, y se han venido para acá, si jardineros, eso es lo que les quiero mostrar, no solamente lo bonito de mi jardín, los jardines también se ponen feos cuando uno los descuida, pero créanme que yo no descuido mi jardín nunca, pero miren como está todo esto, no estaban así mis coleos, bueno, por acá también veo las plantas que están como muy estiradas, no sé, de verdad que no me gustan jardineros, por acá también tengo una planta que está como secando las hojas, no sé qué les pasa, las brisas están de verdad que fuertísimas, están todos tristes, bueno, acá en esta parte de acá arriba tengo las trinitarias, también están malucas, no quieren como crecer, prosperar, yo creo que voy a hacer cambios, aquí, bueno, en esta parte de aquí de mi sección de los cactus, es el rinconcito mío de los cactus, pues sí, tampoco veo un desorden, no sé, o sea, de verdad, que todo esto se ve como feo, me gusta tener mi jardín bonito, que yo salga y pueda decir, wow, pero no sé, hay algo que no me gusta, compré unos cactus nuevos que les voy a mostrar en el próximo video, algo muy bonito, pero veo mucho desorden, no sé qué está pasando con esta jardinera, aquí en esta parte jardineros, como ven, todavía tengo el sol ahí en su apogeo, bueno, en esta parte de acá jardineros también veo mucha mata, no sé, quiero como más flores, esta partecita es del rinconcito de las flores y no veo que, pues sí, está empezando a florecer, pero no lo veo bonito, no me gusta lo que veo, bueno, por acá jardineros, en esta parte también, la brisa las tiene azotadas, estos soles que están haciendo son terribles, fuertísimos, algunas están floreciendo mucho, pero la, como les digo, la brisa está siendo muy dura, muy agresiva y tiene mis planticas muy secas, pasó echándoles agüita, pero, pero no, no sé, no me gusta lo que veo, jardineros, de verdad. Miren jardineros cómo está esta planta, la brisa la tiene súper triste y plantas que no soportan las fuertes brisas y miren cómo está esto, bien, bien, bien maluca jardineros, súper triste, ya yo creo que esta planta va a morir porque no aguanto, bueno, jardineros, mis trinitarias, ni qué decir, tienen flores, pero están muy feas, mírelas aquí, mis trinitarias tienen sus florecitas, porque ellas así están pequeñitas, están llenas de flores, pero nada que ver, como yo las tenía, súper pequeñas, no quieren crecer, la brisa las tiene súper azotadas, miren qué bonito, un jardinero, les cuento que es que demasiada brisa, miren, ya empezaron a florecer, este color tan hermoso, miren qué lindo, y bueno, ya están todas para podar, ellas crecen muy rápido, eso es lo hermoso, las trinitarias bugambilas o veraneras, no sé si ven bien, bueno, aquí se aprecia bien, miren cómo están, también necesitan un arreglo urgente para que este jardín vuelva a ser el de antes, este es mi recorrido, mostrándoles un jardín que de verdad está feo, les quiero mostrar mis macetas colgantes, también están muy desgastadas, miren cómo están las matas, y no es falta de agua, jardineros, es que de verdad que esta brisa está fuertísima, miren jardineros, cómo está todo, acá, esta parte de acá, pues, como son suculentas y cactus, saben que ellas son aguantadoras, no de agua, pero sí de sol, pues, están bien bonitas, no tengo quejas alguna de este lado de acá, les quiero mostrar mis trinitarias, estas las tengo en una maceta, esta trinitaria largota, como está preciosa, tiene dos combinaciones de flores, miren qué bonitas, una más clarita y una más fuertecita, ya es hermosa, aquí están mis rosas, que ya estaban perdiendo su floración, ya les está pasando, tengo que podarlas porque están bien largas, ay, miren qué bonitos, jardineros, miren este jazmín, está llenito de flores, bueno, jardineros, voy a aprovechar que las voy a arreglar, no voy a podar, jardineros, esta vez no, porque ellas ya empezaron a florecer, y lo que estoy haciendo es que las estoy, pues, amarrando, porque ya están llenas de flores, y este es tu tiempo de ellas empezar su hermosa floración, y quiero ver esta trinitaria llenita, llenita de flores, entonces esta vez no voy a podar. Acá también, jardineros, quiero hacer cambios, quiero colocar trinitaria. Creo que esta es la planta que más es de aquí, y como afloración de todo el año, voy a poner trinitaria, voy a poner Isabela, segunda, pero como les digo, con macetas espaciosas, para que se puedan poner frondosas y preciosas. Todo esto lo voy a cambiar, lo voy a renovar. Así que todo esto va a quedar hermoso para ustedes, obviamente para mi jardineros, pero quiero que ustedes vean cambios. Jardineros, esas ramas están que llegan al cielo, miren, pero la última punta está llena de flores, y esta trinitaria demoró muchísimo tiempo para florecer, yo creo que es la primera vez de que la tengo, que ella, pues no es vieja, es una trinitaria que tiene como un año y medio, pero creo que es la última, primera vez que empieza a echar flores, y no, no quiero cortarlas, la verdad que no. Me compré esta hermosa, también oculta, hermosa, miren qué linda, grande, aproveché que la conseguí más económica, porque esta plantita aquí en Colombia, bueno, aquí en Barranquilla es costosa. También este trébol, hermoso, que lo logré conseguir. Ay, jardineros, de verdad, mira, este cactus tan bonito que es nuevo en la familia. Bueno, jardineros, vamos con esta hermosa rosada que está llena de flores, yo creo que esta trinitaria es una de las que más me florece, y ese color rosa, hermoso, bueno, también está toda loca, va a todos lados, así que también vamos a acomodarla para que sea mucho más bonito. Quiero empezar el 2022 con un jardín renovado para que sea mucho más hermoso, jardineros. Mire qué linda, ese color es precioso, uno de mis preferidos. Bueno, mis jardineros, ya aquí terminando de arreglar este jardín que estaba maluco, ya me lo están arreglando, pues por lo menos las trinitarias las están ya arreglando para que sea muy bonita. Mira esta preciosura, esos gajos de flores jardineros, todo lo más hermoso. Miren qué belleza, entonces es hermoso. Quiero que toda esta pared se llene de trinitarias, todo, todo, todo esto. Esta quiero que se ponga hermosa con esas flores tan lindas que ya le están empezando a salir. Míranlas por ahí, que son unas color futsia, verá. Ay, por aquí ya empezó a florecer. Quiero que se llene toda esta pared blanca de trinitarias, flores. Mejor dicho, este año 2022 va a ser un jardín con muchas más flores. Pues créanme que así va a ser toda esta pared blanca. Todas estas ramas que empiecen a crecer de esta trinitaria las voy a regar por todo esto. Así que esto va a ser lindo. Ya empecé, ya dejé estas aquí, que son las que van a ser la guía para que se enreden acá. Lo mismo con la rosada. También dejé unas ahí para que se empiece a enredar y quede una combinación tricolor de flores. Y lo mismo esta. Toda esta se va regando para acá. Esta que está aquí es amarilla, que tampoco me ha vuelto a florecer. Bueno, también la enredé, no la podé, porque están en plena floración. Y ella como que, creo que la vi por ahí unas florecitas. Ahí está. Y esta preciosura de acá también ya empezó. Esto también florece bastante. Bueno, eso también quiero que se riegue por toda esta pared. Así, miren. Todo esto va a ser una pared llena de trinitarias. Una pared muy llamativa. Así que vamos a empezar a arreglar esta. La pared muy llamativa. Bueno, mis jardineros. Así quedó mis hermosas trinitarias. Ya quedaron acomodadas. No quise podar porque ya les dije que están en plena floración. Bueno, así quedaron. Esperemos que esto sea muy bonito. Quede muy bonito porque, como les digo, ya el otro año, con el favor de Dios que donen estos días, voy a dejar el jardín renovado. Bueno, todo esto se arregló. Miren qué bonito. Estos gajos de flores. Y bueno, jardineros, ya les hice un pequeño recorrido mostrándoles cómo está mi jardín. No es porque lo haya descuidado ni nada de eso. Simplemente que no podemos hacer nada contra la naturaleza, con lluvia, con brisas. Aunque ya no tenemos lluvia, quedaron unas brisas. Y ustedes saben que yo vivo en la costa donde hace un sol muy fuerte, donde las plantas se maltratan también. Pero con las brisas, no, para nada. Esto ha sido aterrador como las plantas están súper desgastadas y acabadas. Y hace mucho daño para mis hijas verdes. Bueno, mis jardineros, yo creo que esto es todo por el día de hoy. Les deseo un feliz año. Nos vemos el otro año con el favor de Dios. Un placer siempre aquí mostrándoles mis videos. Gracias por su apoyo. Porque de verdad que sin ustedes no somos nada. Bendiciones por montón. Y pues ya saben, suscríbanse a mi pequeño jardín mágico. Bendiciones para todo. Salud y muchísimo amor para ustedes. Gracias. Gracias.